Costa Rica decide aquí en CB24 recta final a las elecciones el próximo domingo. Ya sabremos por lo menos los dos posibles candidatos presidenciales ya que va a ser muy difícil que se gane una primera ronda que estaría en el primer de abril disputando la presidencia para asumir el 8 de mayo. Y los 57 diputados con nosotros, un gran gusto, el día de hoy un candidato presidencial que viene subiendo muy rápidamente en las encuestas y podría estar, ser uno de los dos que estarían disputando esta recta final para el primer de abril. Don Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana. Le agradecemos su intervención. Don Carlos, ¿cómo ha visto esta campaña? O sea, porque si comparamos con la campaña pasada en donde hubo muchos ataques personales y eso al fin y al cabo llevó a lo que algunos llaman el voto silencioso del Partido Acción Ciudadana a llevar a don Luis Guillermo Solís al Congreso, a la presidencia de la República. En esta campaña veo también ataques personales en los debates. No lo he visto usted en ataques personales, pero lo he visto muchos otros candidatos en ataques personales. ¿Cómo ve esta recta final? La veo con mucho optimismo. En efecto, ese voto silencioso manifestado en el partido más grande que hay hoy en Costa Rica que se llaman Los Indecisos. Hoy en Costa Rica el grupo más grande es cerca de un 30% de personas que dicen sí, voy a votar, pero no sé por quién. Y incluso sigue hoy siendo un grupo alto, pero ya de cara a la decisión del próximo 4 de febrero, un grupo que empieza a tomar partido. El Partido Acción Ciudadana, el PAC, al que yo represento, se nutre mucho de un voto que es racional y no comprometido emocionalmente. Un grupo que ve las opciones que hay en el espectro, no se compromete por la primera o por una bandera vieja de antaño o por una sola posición política, pero cuando ve ese panorama y ve nuestra propuesta, que es integral en materia de educación, empleo, ambiente, salud, seguridad ciudadana, que es tan importante, encuentra que el PAC sigue siendo la mejor opción para Costa Rica, tanto en presidente como para diputados. Bueno, hablemos de esos cinco puntos o seis puntos que usted considera vitales a esta audiencia. Bueno, trabajo, generación de trabajo, porque si usted tiene trabajo, usted no va a disminuir la decepción del individuo a trabajar con delincuencia, con narcotráfico, gente de diferentes barriadas de este país que no tiene opción, a veces madres solteras que son obligadas a trabajar, si es que podemos llamar a trabajar cargando drogas de un lado a otro. Si usted va en El Buen Pastor, el 75% de las mujeres que ahí están, están por delitos relativamente que no atacan a la persona, son delitos de circunstancias sociales, entonces educación, seguridad, narcotráfico, ¿cómo ve esos puntos? ¿Qué propone? Creo que en efecto eso es clave, no hay una solución sencilla, de una palabra o de un decreto de un presidente que mágicamente resuelva las cosas, hay que verlo en eso, que son varios elementos, varios factores los que resuelven. Uno, la educación, y es uno de mis ejes centrales, porque en Costa Rica invertimos el 8% del PIB en educación. ¿Cómo va a evitar la deserción escolar? Es uno de los fundamentales, hay que trabajar cuatro factores, uno, las becas, tenemos un buen sistema de becas, pero todavía tenemos que llegar a más personas. Dos, los horarios, tenemos horarios diferenciados, o tres, el transporte, el transporte, sobre todo en el área rural, es uno de los factores de deserción, y en algunos casos de las niñas o adolescentes madres, el cuido, tenemos alguna tasa importante de embarazo adolescente que hay que trabajar desde la educación. Y otro factor clave es la pertinencia de los contenidos, tenemos que llevar banda ancha y equipos al 100% de los 6 mil centros educativos del país, hoy estamos como a un 30%, pero el solo hecho de llevar de internet y tecnología reduce la exclusión. Bueno, ya hay dinero, porque desde que se crea Fonatel, con la ley general de telecomunicaciones, pues ya hay más de 200 millones de dólares, se han hecho algunos proyectos, pero definitivamente, en su gobierno, arrancó don Luis Guillermo, pero creo que en un gobierno suyo, usted debería ponerle mano para que ese dinero sea utilizado en pro de lo que yo llamo una alfabetización digital que le permita acceso y buen uso. Bueno, una de las cosas buenas que se hizo en esta administración del PAC fue comprometer más del 90% de los fondos de Fonatel en proyectos de este tipo, sin cambiar sus destinos, es decir, vinculados, por ejemplo, a la alfabetización digital, un próximo gobierno verá, y eso no había pasado antes, teníamos dos administraciones donde esos fondos no se lograban ubicar, eso ya está comprometido y una próxima administración verá la ampliación de la cobertura, y es una forma de mejorar educación y reducir deserción por contenidos, porque hace la educación más interesante, pero toda la parte educativa sí planteamos un plan muy agresivo, positivamente, para mejorar la calidad, trabajar con educadores, con comunidades, mejorar infraestructura, desconcentrar a la institución, el MEP, nuestro Ministerio de Educación, es la institución más grande de Centroamérica, tiene 85 mil funcionarios, tiene los tres sindicatos más grandes de Centroamérica. ¿Seguimos siendo un país sin ejército y que invierte en la educación? ¿O ya perdimos esa...? Seguimos siéndolo, pero esa inversión tiene que mejorarse, tiene que ser más eficiente, y para eso hay que trabajar la parte gerencial de eso, y eso nos va a ayudar muchísimo en la vida, en temas de salud, una población más educada tiene mejor calidad de vida, mejor salud, nos va a ayudar en el mundo laboral, vamos hacia una sociedad del conocimiento, la cuarta revolución industrial, donde los trabajos de baja calificación van a empezar a ser sustituidos por máquinas y otros, y necesitamos talento humano de mediana o alta capacitación. Bueno, y preparar a esa gente que eventualmente, bueno, no sé cuánto usted conoce, pero en la Caja Costa de Resistencia de Seguro Social, cuando se trató, por ejemplo, de implementar los sistemas de los archivos digitales, había una resistencia muy fuerte de los que trabajaban con los archivos antiguos. Entonces, ¿por qué pensaban? Bueno, si esto va adelante, vamos a quedarnos sin empleo. Entonces, le corresponde al Estado alfabetizarlos y ir diciendo, bueno, vea, usted de aquí puede ir entrando en otras áreas. Bueno, eso es algo maravilloso que ha pasado. En la Caja, por ejemplo, se ha avanzado en el expediente digital, que nos va a permitir ya tener una de las mejores bases de datos en materia de salud del mundo. Similar en educación, hay que digitalizar las bases de datos, y así uno puede tomar asistencia de todos los estudiantes del país de forma digital y saber si están o no están en las aulas. Y hay que incorporar a las generaciones o a las personas que no necesariamente están alfabetizados y hacerlo. La generación mayor se ha visto en el dilema de la inclusión a través de la tecnología, pero hoy, muy dichosamente, vemos, lo veo en casos de mis papás o lo ven algunos en los casos de sus abuelos que usan el WhatsApp, que usan el Facebook, que usan el Skype y las nuevas tecnologías para interactuar en el mundo actual. Sí, ya se siente que ese sector adulto no es solo la juventud. Trabajo, trabajo. Al fin y al cabo, sin trabajo, sin empleo, este país no va hacia adelante. Y hay muchos elementos que van en contra del empleo. Burocracia que impide que la gente trabaje, por ejemplo, trabajadores personales con actividad lucrativa, que se inscriban en tributación directa, que puedan ejercer su labor, pagar sus impuestos, montar una empresa pequeña, grande, micro. Obviamente que las grandes empresas tienen más facilidades de tener sus abogados y todo eso. Este es un país que ha vivido también de pequeños y medianos empresarios. No importa si nacionales o extranjeros. No discriminamos. Pero, ¿cómo llevar a esos sectores que son más débiles en conseguir organizarse para que se formalicen? Un tema tiene que ver con, efectivamente, la tramitología. Tenemos una tramitología, una burocracia muy abrumadora. Un emprendimiento tiene que ver con la caja, tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, con la municipalidad, con el Ministerio de Salud, al menos. Si no es que también con el INSS y con otras instituciones. Entonces hay que simplificarlo y digitalizarlo para hacerlo más ágil. Tenemos que dar un respiro a los pequeños emprendimientos porque la mayoría inician la informalidad. Tenemos que buscar la forma de permitir esos años de inicio, suavizar la curva para que lleguen a la formalidad. Y hay proyectos de ley, por ejemplo, para que durante el arranque de mucho emprendimiento no tenga que hacer todas las contribuciones que se hace a la Seguridad Social, pero no como un mecanismo de evasión, sino un tránsito, un alivio para la formalización. El crédito accesible productivo en Costa Rica, tenemos crédito para el consumo en las tarjetas de crédito, muchísima gente endeudada y crédito... Con tasas muy altas. Con tasas de usura. Pero no sé si alguna vez usted necesitó ir a buscar un préstamo pequeño, productivo, y los bancos te exigen tanto que al fin y al cabo si usted tuviera... Exigen todo y le dicen que no califica. O usted necesita tener propiedades que al fin y al cabo entonces usted no necesita ese préstamo, se tiene esa... Exactamente. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Le prestamos a quien no necesita. No, hay que cambiarlo y un presidente puede con los bancos del Estado a través de directrices... Le prestamos a Juan Carlos Bolaños. Es correcto y eso es lo que indigna a la gente. Yo he visto agricultores y productores que dicen yo he ido al banco, al banco público porque quiero sacar mi negocio adelante y me dicen no califico. Y por otro lado hay una persona que tiene las puertas abiertas y que hoy está cuestionada fuertemente y en la prisión por temas de presunta de corrupción. La gente se indigna a eso. Bueno, un presidente ¿qué puede hacer? El presidente tiene como herramienta la ley de administración pública y direccionar a los bancos del Estado es decir necesitamos ubicar el crédito en crédito productivo. Necesitamos no solo generar utilidades sino generar utilidades y desarrollo. Y esa es una directriz que con los ministros de Ramos se puede hacer para direccionar el funcionamiento de los bancos de la banca pública del Estado. Eso ayudaría a los emprendimientos. Otro tema con el empleo tiene que ver con en Costa Rica estamos concentrando el empleo en el gran área metropolitana y tenemos las zonas periféricas rurales y fronterizas con mucho desempleo. Tenemos que trabajar iniciativas territoriales de competitividad de generación de emprendimientos y de empleo. Por eso yo reullo no me parece que sea lo correcto hablar de un número fijo de empleos porque cuando hablamos de 550 mil 200 mil y ahí va la carrera entre los políticos no decimos ni dónde ni cómo. Sí, ya la gente no lo cree. Entra un elemento también que es infraestructura pero vamos a un corte comercial y ya regresamos siguiendo aquí con don Carlos Alvarado candidato presidencial por el partido Acción Ciudadana. Costa Rica decide aquí en CB24 la segunda parte de la entrevista con don Carlos Alvarado candidato presidencial por el partido Acción Ciudadana y uno de los que están ahí peleando para pasar al segundo turno. Todo es posible cuando se conversa con la gente hay gente que esta semana todavía no ha decidido por qué votar y el partido Acción Ciudadana apuesta mucho en lo que se llama el voto silencioso fue el voto que llevó a don Luis Guillermo Solís a la presidencia de la república. Don Carlos gracias por seguir con nosotros. Infraestructura Infraestructura es importante porque para que haya trabajo para que la gente produzca tiene que transportarse hoy día y hemos tenido candidatos diputados de su partido y de otros partidos aquí que tardan por ejemplo de Cartago para trabajar en los centros de Heredia dos horas y media a tres para ir dos horas y media a tres para volver entonces definitivamente la infraestructura afecta también la producción y el trabajo como piensa resolver el tema de infraestructura que no es un tema solo de don Luis Guillermo Solís cuando yo llegué a este país hace 32 años estaba aquí la ruta 27 que terminaba en piedades de Santana y tardaron 30 años para tener hoy lo que se llama una calle 27 porque ni siquiera se puede llamar una autovía es uno de nuestros principales problemas tiene que ver con un debilitamiento de la parte institucional encargada de esta materia prácticamente el MOP y CONAVI que son los órganos que llevan esto ¿cómo lo vamos a resolver? uno en la parte legal la reforma y la reconcentración de CONAVI y la reforma en el tema del MOP pero eso va a tomar tiempo porque eso es un tema legal dos entonces instituiremos en la presidencia de la república que reporte también al ministro ministra de transportes una unidad de alto nivel para la ejecución de las obras más apremiantes su seguimiento y la gestión de los estudios ¿cuáles serán las obras más apremiantes? 8 de mayo usted entró ahí ya está sentado en casa presidencial bueno equipo no hay que discutir porque como también ya viene de un gobierno me imagino que parte de la gente será seleccionada dentro de la experiencia de este puede que uno sí puede que otro no obvio pero por lo menos ya puede tener la información de cómo andan las cosas tenemos un estatus lo primero el tren eléctrico interurbano ¿para qué? para reducir las presas en los accesos ¿cuánto tiempo llevaría construido? se estima que en el año 2021 tendríamos la primera etapa del tren eléctrico interurbano que ya está en prefactibilidad que ya tiene oferentes y sería vía concesión de obra pública un aporte tanto público y privado y interés del fondo verde por financiarlo porque es una obra de energía renovable es un tren eléctrico limpio que reduciría las emisiones de carbono bueno tenemos que mejorar también los sistemas de vigilancia a las concesiones de obra pública porque el caso de la ruta 27 donde en toda la documentación dice que si hay un acúmulo de tránsito y incapacidad tienen que abrir los peajes y no lo hacen no lo hacen es correcto y violan los acuerdos necesitamos ya aprender Costa Rica ya si bien ha habido temas en relación con las concesiones tenemos que aprender de tener dos aeropuertos en concesión una carretera y ahora la terminal de contenedores los modelos iniciales de concesión son de otra generación pero ya podemos actualizarnos creo que la ruta 27 vamos a ampliar creo no vamos a ampliarla bajo el modelo de concesión tenemos que terminar la carretera San José San Ramón la carretera San Carlos que se ha avanzado en la punta norte se concretó nuestra administración Huerta Copper Chilamate pero necesitamos hacer la parte de la ruta 32 que ya está en diseños en relación con el acuerdo con China tenemos que terminar la Florencia del Castillo llegando a Cartago que es clave e iniciar como va a pensar esta administración todo lo que tiene que ver con Cañas Barranca la conexión entre la región Chorotega y el Pacífico Central queda el diseño del nuevo aeropuerto de Norotina lo cual es importante tenemos que pero ya avanzado circunvalación norte eso debe que concluir se concluye en este gobierno en los próximos cuatro años no inicia pero en el próximo gobierno dirigido por el PAC tiene que concretar eso pero eso cuando digo nuevo gobierno si en los próximos cuatro años si se terminaría la segunda eso debe completarlo y lo digo así muy transparentemente quien aspire a gobernar Costa Rica tiene que hacerlo no es que va un partido u otro yo propongo un modelo con una gerencia desde la presidencia para un seguimiento asertivo y que se obligue a pasar un modelo que usaron países como Colombia El Salvador por ejemplo con buen suceso Panamá ha tenido buenas experiencias en eso bueno Costa Rica tiene que estar tenemos buen nivel en ciertas instituciones pero en otras como las de infraestructura estamos debiendo hay que avanzar en esa materia pero además tenemos que cambiar lo que es fundamental en transporte y movilidad que es el paradigma cultural Costa Rica pone de primero al vehículo privado luego al bus luego al tren y de último al peatón eso es la pirámide invertida tenemos que volcar y darle prioridad al peatón para una mejor experiencia de vida de la ciudad más sana que pueda caminar recrearse eso es mucho mejor desde un punto de vista de calidad de vida seguido de el transporte masivo sea bus o tren porque es más económico bueno el tren tiene la ventaja que es mucho más rápido va por su propia vida exactamente y para eso para meter también no contamina exactamente y meter mejor los temas de los buses hay que hacer la sectorización que está pendiente por 30 años en Costa Rica y de último cuando tenemos un buen transporte público mejores espacios urbanos mejor ordenamiento urbano de último se pone el vehículo privado que el incentivo sea que uno pueda independientemente de cualquier clase social o distingo el ejecutivo o la dama de casa o el agricultor o el estudiante puedan salir de su casa tener una estación de bus cercana que rápidamente lo lleva a un nódulo en el que puede ir a un tren o a otro bus donde va a su centro de estudio su lugar de trabajo va seguro va iluminado va protegido y ahora que surge la televisión digital que es el proceso ya don Luis Guillermo firmó y le tocará el próximo presidente el 14 de agosto de 2019 es el año entrante eso va a permitir también que la gente pueda estar sin gastar sobre todo los sectores de la población del bajo de la pirámide sin gastar descarga y podrán estar en los buses en trenes por lo menos aprendiendo escuchando los noticieros vamos a cambiar de tema asamblea legislativa si hay algo que a mi juicio se le debe criticar a don Luis Guillermo Solís es que no supo dar un buen manejo entre el poder ejecutivo y la asamblea legislativa y eso porque había nueve bloques a como se ve estas elecciones en donde los votos todavía están medio pegados en alfileres en donde hay otros partidos políticos regionales provinciales que podrían integrar la asamblea legislativa se ve que podríamos tener doce o trece bloques su visión usted presidente de la república primero esas decisiones de los costarricenses si la tiene que tomar este domingo yo les pido que me apoyen en la papeleta de presidente y en la papeleta de diputados para contribuir a tener un bloque de gobierno fuerte que les sea más fácil constituir mayorías para eso pido ese voto tenemos la experiencia de don Luis Guillermo Solís un presidente que en segunda ronda llegó con un apoyo de un millón trescientos mil costarricenses pero en la primera ronda solo obtuvo trece diputados una fracción que era la segunda en el congreso yo pido que me den el mandato no solo del ejecutivo sino de un legislativo fuerte y eso le pido a los costarricenses pero va a ser muy difícil que se vaya a una primera ronda entonces al no ir a primera ronda y como están cuatro o cinco para ver si pasan dos posiblemente esos cuatro o cinco van a acumular votos en el congreso pero entonces le hago una pregunta cuál es su visión de alianza a mi juicio este país no sale adelante si no hay un compromiso de todos los partidos políticos de tratar de sacar Costa Rica adelante que no sea que porque soy oposición todo lo que proponga el gobierno me opongo o sea pero también depende del poder ejecutivo que no piense que todos los que no han sido del partido acción ciudadana pueden ser personas buenas de otros partidos políticos que en las áreas que comulguen con el partido acción ciudadana o con la visión del partido acción ciudadano del presidente de la república deberían estar apoyando deberían ser llamados a integrar un gobierno de coalición como hacen los parlamentos de muchas partes del mundo bueno uno habrá que ver el resultado del cuatro porque ahí ya saldrá la conformación que tendrá el congreso hay que tener ese criterio y realidad viendo esa conformación hay que entablar la política de alianzas yo coincido que para sacar adelante el país no será ni un solo partido ni un presidente el que lo saquen adelante requeriremos un diálogo para concretar un bloque y una agenda política para sacar a Costa Rica adelante y yo tengo la mayor disposición de diálogo y la capacidad para hacerlo para empujar en esa dirección no he polarizado y también de una manera deliberada porque yo sé que como presidente voy a necesitar a muchos de los que hoy son contendientes pero a la larga al final la Costa Rica nos va a necesitar a todos si creo que habrá que ver esa conformación del 4 podemos tomar el acuerdo nacional que existe firmado por los partidos que hoy están en el congreso impulsado por Otón Solís fundador de nuestro partido como una base para tirar una serie y que va a ser un gran asesor suyo en el caso de que usted sea el elegido por el pueblo para ser el presidente el mismo ha dicho que va a ser una persona que va a estar a su lado de forma adhonoren una última pregunta don Carlos Alvarado CB24 se transmite en todos los países centroamericanos incluyendo obviamente Panamá Colombia México y otras partes del mundo si usted llega a la casa presidencial cómo va a resolver el problema de la relación con los demás países del área hay muchos extranjeros no solo nicaragüenses hay venezolanos colombianos hay mucha gente que ha venido a Costa Rica como un país de oportunidades también en la zona por Centroamérica viene la droga de Colombia a Panamá Panamá Costa Rica Costa Rica Nicaragua Nicaragua Honduras Honduras Salvador México y se sube a Estados Unidos y viene el dinero entonces son dos temas en un solo relación con los demás países de Centroamérica principalmente Nicaragua cómo facilitarles por ejemplo para que puedan tener su documentación puedan trabajar pueden pagar la caja costarricense y no solo usar el servicio porque no pueden estar inscritos y están en la ilegalidad y cómo al estar en eso podemos todos los países vigilar en contra del narcotráfico tenemos que trabajar en varios niveles uno hay que reconocer la importancia que tienen los trabajadores migrantes para Costa Rica en temas como la agricultura la construcción el servicio doméstico o la seguridad privada en eso yo planteo que los servicios migratorios y también la caja del seguro social entre otros tienen que adecuar sus sistemas a esta realidad porque es una realidad y facilitar la formalidad en efecto para que se contribuya y se fortalezca la seguridad social la economía en una relación ganar-ganar gana nuestra economía gana nuestra seguridad social y gana los trabajadores pero facilitando la migración porque hoy día eso es un infierno considero yo que tiene que ver mucho en eso en temas de sistemas lo que necesitamos son sistemas seguros que permitan una migración ordenada documentada y segura que si se identifican personas que pueden potencialmente perjudicar el interés nacional no ingresen pero si se identifican el buen extranjero exacto si se identifican muchas personas que como lo vayan a hacer a contribuir puedan venir considerando también otros elementos en Costa Rica también hay muchas familias binacionales tenemos muchas familias compuestas por padre o madre nicaragüense extranjero y padre o madre costarricense o dos extranjeros pero hijos costarricenses entonces hay que considerar esa binacional como una realidad usted en un gobierno suyo trataría de que Centroamérica pudiera tener una relación más fuerte más hermanada uno creo que históricamente tenemos buenos elementos para eso desde que enfrentamos como bloque la amenaza de los filibusteros esclavistas de William Walker hasta después que construimos el primer mercado que fue el mercado como un centroamericano incluso antes que se formara la Unión Europea Costa Rica y Centroamérica tienen eso entre esos valores también Centroamérica logró un proceso de paz sin una intermediación más que el acuerdo de los propios países que fue muy importante eso demuestra que cuando trabajamos en bloque podemos hacer grandes cosas somos como bloque tenemos la escala de países como Colombia como Perú entonces no es un bloque nada despreciable nada de tráfico mano dura porque no es solo en Limón en Limón en San José guerra de pandillas en casi todas las países del país en una región que es relativamente pequeña de repúblicas el que un país tome una estrategia solo pero nosotros no tengamos una estrategia en conjunto debilita lo que hace cada nación hay que trabajar de manera conjunta para atacar algo que nos afecta a todos en este caso que es temas de seguridad y temas de narcotráfico y en el caso particular por ejemplo con la relación con Nicaragua creo que seguiremos la misma línea de cuando haya diferendos llevarlos a las instancias multilaterales una relación que sea respetuosa pero también tenemos o también conversar directamente a veces se pueden solucionar hoy día la experiencia lo que he determinado es que esa ruta no ha sido la que ha dado los resultados oportunos y ha habido que ir a cortes como la haya en ese sentido creo que esa es la ruta la vía multilateral institucional la que Costa Rica aplicaría pero también reconociendo que hay mucha cercanía con el pueblo nicaragüense en la medida que tenemos una relación comercial de intercambio una relación binacional en la frontera muy importante y también productiva que eso hay que reconocerlo y creo que cultivarlo de una forma positiva Centroamérica como bloque tiene gran potencial pero estamos lejos de explotarlo de una manera asertiva y es un gran reto para nuestras naciones Bueno, muchísimas gracias don Carlos Alvarado candidato del partido Acción Ciudadana está entre uno de los cuatro o cinco que pueden pasar a la segunda ronda ciertamente vamos a tener segunda ronda es muy difícil que no pase así que hay que salir a votar el cuatro de diciembre es una oportunidad que tenemos los costarricenses y que algunos países no lo tienen así que hay que ejercer es febrero y hay que salir a votar es una oportunidad muy fuerte para nosotros muchísimas gracias por estar con nosotros gracias un placer ¡Gracias!